Yo pienso que no son más niñones las noches que te limpias ¿Qué más yo sigo? Yo intento descubrirte lo que no sabes, yo lo sé Al menos que la fe es solo esta noche Yo me dormo nunca en la luz Hay veces que le voy siguiendo sol Y por este sonido tan difícil Tu sonrisa y amigos me abrió un paraíso Yo te viven nunca la rompí Yo me dormo nunca en la luz Pero mi chico no para con ayuno Igual que yo me corro Porque esta vez agachas la vida Me pides que sigamos siendo mío Amigo para que maldita sea Si ahora mismo te perdono Pero aquí te amo Pues parecen más grandes Mis instintos naturales Y hay una cosa que yo no he dicho aún Que mis problemas sabes que te llamas tú Solo por eso tú me besas que me duro Para sentir un poquito más duro Si no quieres ni decirle que he fallado Recuerda que mi amor Recuerda que también yo aquí te he perdonado Que me cayó tu luz y te lo siento yo Te quiero ser ¿Por qué me pasas que me entendi же Te quiero ser Deja Entonces Y defista No por debes Deja Tras . porque no me quiero ir a tu parte, no te quiero mostrarle que yo te diría un par de de las que te ha dado que oculta las emociones, pensando pero por tu pasión me hablaré de la sonrisa de tu amor y tu sonrisa de mi aviso, de mi avión un paraíso, de mi amor y tu Y hay una cosa que yo no te he dicho aún, que el problema sabes que te llamas tú. Y solo por eso tú me ves a hacerme duro, parece un poquito más duro. Si no quieres ni decirme en qué fallar, recuerda que también yo así te he perdonado. Y solo tú dices lo siento, no te quedo. Y solo tú dices lo siento, no te quedo. Y solo tú dices lo siento. Gracias. 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 Gracias.